Las acrobacias en moto tienen muy preocupados, pero muy preocupados a los habitantes de Medellín. Por eso, Noticias Caracol está de tu lado en Antioquia. Con videos como prueba, los habitantes de un populoso sector de la capital de Antioquia denunciaron que un grupo de jóvenes a diario se toman las vías de la ciudad para hacer este tipo de prácticas en motos, arriesgando hasta su propia vida. Vamos en vivo a Medellín con Sebastián Palacio. ¿Qué dicen las autoridades? Sebastián, buenas tardes. Juan Diego Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y preocupación hay en ciertos sectores de la ciudad de Medellín, como la avenida 80, la vía a Las Palmas y el sector que conduce el corregimiento de Santa Elena, ya que hay motociclistas que están realizando prácticas que involucran la vida de ellos y, por supuesto, también la de los ciudadanos. Pues precisamente esta situación es denunciada por la comunidad a través de redes sociales. Como Noticias Caracol está de su lado. Nosotros hablamos con la comunidad. Con videos como esto, la ciudadanía de Medellín denunció las competencias ilegales en las que jóvenes en motos realizan acrobacias poniendo en riesgo hasta su propia vida. En estas imágenes se observa a varios hombres desafiando el peligro en plena vía, por donde transitan todos los vehículos. Y eso es un signo más de la irreverencia que hoy los jóvenes están mostrando hacia la ciudadanía, y hacia sus mayores y hacia el respeto que se debe tener por la convivencia ciudadana. También los transeúntes tratan de evadir ser arrollados por esos conductores que desafían todas las normas de tránsito. Que es un peligro para la sociedad, para las motos, para las mismas personas. A uno le parece que ya se van a matar ahí, o matan a uno. La Secretaría de Movilidad de Medellín pidió a denunciar esas competencias ilegales con el fin de evitar tragedias. El respetar las señales y las normas de tránsito, y no exceder los límites de velocidad, que además los controlamos con las cámaras de fotodetección también. Yo pienso que eso es bien, pues que a uno le deberían dar un espacio, si me entiendo. Un espacio por ejemplo no puede hacer, porque es que eso puede ser un deporte también, si me entiendo. Eso no siempre es que, ah, que son unos gambines, unos locos. Entonces uno como no le da el espacio, no lo hace por ahí en la calle. En estos espectáculos que se pone en riesgo la integridad de las personas, se ven especialmente en vías como Las Palmas, La 80 y sectores residenciales. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín hace un llamado a la comunidad, por supuesto para que denuncie, para que publique estos videos en redes sociales, y para controlar esa situación que afecta la integridad de los ciudadanos. Esta es la información que entregamos a esta hora desde la Ciudad de Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.